Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Vas a entrar al cajero? Sí, así esperando ahorita que se... Ah, oye, te va a sonar muy raro, la verdad. Nada más te quería decir que te me hiciste muy bonita. Este, sí, ¿cómo estás? Me llamo Kevin. Hola. Perdón que no me pare, pero estoy en silla de ruedas, como puedes ver. Ah, no te preocupes. No pienses que no soy un caballeroso. No. Este, oye, nada más quería venirte a decir que te me haces muy bonita y quería pedirte tu número. Ay, no, no puedo. ¿Por qué? No, yo estoy saliendo con la... ¿En serio? Ajá. ¿No quieres pasar? Sí, te espero, te espero, sí. Oh, bueno, espera, mira, nada más que antes de que pases, antes de cualquier otra cosa, nada más quería, quería, deja, quería decirte que, pues nada más que me interesaste. Espérame, espérame un poquito. ¿Qué pasó, papá? Oye, espérame. Ya, no te... Ya está el helicóptero, ya, ya ahí se es encargo, ya lo tienes con el dinero, con el pillero, también lo puedes poner el helicóptero para salir en cuanto usted viva. Ya estoy en equipo en la zona, ¿le digas tiempo? ¿Ya está el helicóptero? Ok, papá, vale, papá. No, pues cómo ves, este, nada más quería eso, no sé si... ¿Mande? ¿Te vas a ir en helicóptero? En helicóptero, sí, sí, van a pasar por mí para el helicóptero, ya, ya está listo, según. ¿Y a dónde vas? A mi empresa, es una junta de negocios, soy empresario, es más, de hecho, ya llegaron por mí, aquí está el... mi chofer. Deja... ¿Y tú a qué te dedicas o te vendes? ¿A qué me dedico? ¿Qué pasó, Popeye, cómo estás? Sí, gracias. ¿Vale a preparar el helicóptero, eh? Gracias, gracias, me dedico a comerciar, este... Yo soy comerciante. ¿Vale a preparar el helicóptero? Soy comerciante. ¿Qué vende? Las sillas de ruedas, mira. Te las presento. ¿Caminas? Sí, 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 camino, de hecho, nada más las estaba probando, para garantía. ¿Pero qué te pones en válido? No, no, de hecho, es para garantía, yo vendo todas esas sillas de ruedas y todo eso. ¿Cómo ves? Bien, bien, está divertido el negocio. ¿Sí, verdad? ¿No ibas a sacar dinero del cajero? ¿Quieres ir a dar una vuelta? ¿Y no quieres ir mejor tú sola por ser una interesada? ¿Por qué? ¿Eres una interesada, mija? ¡Vámonos, Popeye! ¡Vámonos! ¡Vámonos, patrón, vámonos! ¡Vámonos! ¡Pásale al cajero, mija! ¿O no tienes? ¿Quieres que te invitemos? ¿Quieres que te invitemos? ¡Vámonos, espérate, 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 Popeye, espérate! ¡Toma! ¡Ppa que no saques! ¡Vámonos, patrón! ¡Vámonos, patrón! ¡Vámonos, patrón! ¡Vámonos, patrón! ¡Vámonos, patrón! ¡Vámonos, patrón! ¡Vámonos, patrón!